Mi nombre es Mónica, estoy descubriendo mi país viajando a los lugares más auténticos. He conocido personas, costumbres, paisajes y de toda esta experiencia me nacen más ganas de seguir explorando mi país para entender qué es Colombia. Regreso de una de las zonas más exóticas del país, un lugar lleno de alegría donde nacen los vallenatos y el sol se esconde en el Pacífico. Acabo de visitar un lugar místico llamado Buenaventura Valle. Buenaventura Valle. Buenaventura Valle. De Buenaventura me llevo los manglares, la cazuela de mariscos, el currulado y San Cipriano. ¿Qué es Colombia? Buenaventura es Colombia. Satena es Colombia.